Hola chicos a todos Bienvenidos a este nuevo directo Nada, gracias Gracias a los comentarios De las gestiones anteriores Tanto de Uno como del otro Se quedó bien mejorado Y nada, esperemos Que sigamos mejorando Para nuestro bien Vamos a hacer algo de Fortnite En debido a que tengo cosas que hacer Por la tarde Luego ahora y luego por la noche Pujaremos Luego por la noche Pujaremos Un nuevo episodio De Fórmula 1 O O Un nuevo Una nueva de las misiones esas Que no superamos Nada más que la demora Que bueno no es eso ¿No? Que creo que es lo mejor Porque ya Llegamos a un punto En el juego Para que no sepáis Donde ya estamos Igual que la realidad Entonces También lo que me interesa Con permiso de todos Es una cosa Es una cosa En el juego todavía No lo vamos a emprender Por una cosa Muy sencilla No lo vamos a emprender Pero Es lo que estoy diciendo ¿No? En la forma Con el Fórmula 1 Manager Pues se verá parado Porque ya hemos llegado A un punto En el que la realidad Y nosotros hemos Concibido Me parece importante Pues Cada vez que haya Gran premio Aparte de hacer Nuestro peculiar Peculiar Opinar Sobre que ha pasado En la carrera Y demás Pues sería Ahora nuestro directo Como siempre ¿No? Y nada Las cosas que hemos Meditado para TikTok También espero Nos salgan Nos salgan bien Esas Cositas No tengo problemas La aporta por su amistad Con el representante Tero A Félix Piensa Una noche Sufra Tengo otras reitas Tengo otras reitas No me mientan Ten mucho cuidado Os presento Los nuevos tonos De Ansu Fati Podría ir al PSG Y Neymar Venir Cedido Lo cual no me gusta Después de la publicidad Autoimpuesta Vamos allá Al hombre de mal Él sabrá Castigar Valiente 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 Me cazaron Valiente 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 En su casa Se me sacan Cagaron Valiente 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 Hola Bueno Pero ahora vamos a poder escuchar Y va He dado un error Y nada, vamos a seguir Ayer tuvimos suerte con este vídeo Pero tenemos suerte con que Piñiquita Comente después de meses sin comentar Y así vamos Accesarios para nuestro Unión 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 Y nada Después de los vídeos que hayamos hecho hoy No esperamos gran cosa Vamos a seguir Vamos a ver Ok, vamos a seguir Ok, vamos a seguir Ok, vamos a seguir Ok, vamos a seguir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Ya vengo. Gracias. 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 Bueno, chicos. Y bueno, vamos a hablar del Barça. Vamos a hablar de Bernardo Silva y de todas las información. Gracias. 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 Bueno, ¿ te puedes unir? Si pones mi micro como me darás como un jugador? ¿siempre? No. Bueno, te puedes unir. Todos los seguidores que nos sigan siempre se pueden unir. Vamos a dar suerte que nos van a reivir, ¿no? No está mucho. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.